Diferentes entidades municipales se unieron para celebrar durante el mes de abril el Día de la Niñez. El barrio La Calzada fue el primer sitio elegido para celebrar este día. Por barrios, así será como se realizan las actividades lúdicas para los niños del municipio en celebración a su mes. Queremos compartir una horita con ellos de juegos tradicionales, resaltar en el mes de la niñez todos los juegos tradicionales que se realizaban en nuestra época y queremos traerle alegría a los niños teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento según la actividad. Estas actividades se van a seguir realizando durante todo el mes de abril en diferentes barrios donde queremos llegar como a los niños para que este mes no pase desapercibido. Por eso la importancia y el valor que le queremos dar a la recuperación de los juegos tradicionales que se sumen a lo que es una crianza amorosa. Entendemos que si para todos esta situación ha sido difícil, para los niños lo ha sido muchísimo más. El encierro, el estrés que ha generado por las diferentes necesidades y todos los cambios que hemos tenido que pasar pero en especial ellos, porque la interacción la han disminuido, el tema de contacto con los otros amiguitos, con los niños, entonces este espacio de esparcimiento para ellos es de gran valor, es una recarga para ellos. En la página de la Administración Municipal se encuentra el cronograma donde están las fechas en las cuales hará presencia en los diferentes sectores de Sonzón. La idea era traer como juegos donde los niños no tengan mucho contacto físico, siempre respetando el tema de los protocolos de bioseguridad, lo vamos a hacer por secretarías en los diferentes días, entonces hoy arrancamos con la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana y la idea es que lo hicimos por bases, donde los niños no estén aglomerados, sino que estén en las diferentes calles de acá del barrio, pero haciendo diferentes actividades como los en la Golosa, el Hula Hula, el tema de los encostalados como lo vemos allí y diferentes actividades y la idea es pues una vez acabemos la actividad porque la actividad digamos que es corta. Muy buena, porque da muchas juegas y uno puede jugar mucho y divertirse. Es muy bonita para los niños chiquitos, para que aprendan, sí, sí, ya pasamos la de saltar y vamos en la del aro. Y también es invitar a las familias que compartan más con sus niños, desde una crianza amorosa, desde el juego, desde los valores, para que digamos este COVID-19 nos ha traído muchas problemáticas, entonces para que se vea pues como más por decirlo así, la paciencia con los niños, el amor, entonces por eso se llama también como una crianza amorosa más el juego.